Ocho de la mañana con cuarenta y un minutos, ocho con cuarenta y un minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos a esta hora con la doctora Catalina Yepes, epidemióloga que nos acompaña vía telemática, doctora Yepes, buenos días, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel, hasta el pasado domingo sumaban cincuenta y cuatro casos de leptospirosis en el país, un fallecido, el último contagio se registró, bueno, uno de los últimos contagios se registró en una pequeña de aproximadamente nueve, nueve años, no terminamos de salir del COVID y ahora tenemos estos casos de leptospirosis, ¿cómo se producen estos casos, doctora Yepes, qué, cómo llega la leptospirosis al Ecuador y qué se debe hacer al respecto? Las autoridades han anunciado ya algunas decisiones sobre el tema, pero los casos siguen incrementándose. Si enciende su micrófono, por favor. Me disculpa, buenos días y siempre agradecida de compartir con ustedes. A ver, la leptospirosis primero para poner en contexto, ¿no? Es endémica en la región de las Américas, ¿qué significa eso? Que tiene muchísimos años ya en nuestros países y cada cierto tiempo origina brotes. Cuando aparecen estos brotes, por lo general, después de desastres naturales como huracanes o periodos invernales con inundaciones muy fuertes. Ese es el detonante, que básicamente es lo que está pasando en el Ecuador ahora mismo. La leptospirosis, de lo que se ha visto en la información oficial, ya tiene algunas semanas acá. La preocupación que ahora mismo tenemos, estamos en esto, es que el periodo de incubación de la leptospirosis puede ir de dos días a treinta días. Es decir, que aquellas personas que, por ejemplo, en la última gran lluvia que hubo el ocho de marzo, por poner un ejemplo, puede ser que algunas personas se hayan infectado los días siguientes, pero todavía estamos en el rango de tiempo de esperar por lo menos unos quince días más hasta ver la presencia de nuevos casos. ¿Por qué se habla de la leptospirosis? Simplemente porque es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que está presente en los animales, en el ganado vacuno. Los perros enferman de la leptospirosis a través de qué? A través del contacto con la orina de ratas. Sabemos que hay una población importante de ratas y eso hace que se produzca esta transmisión. ¿Cómo se contagia la persona? Dos vías fundamentales. La primera y la más común, la más conocida, que es el contacto con los pies descalzos cuando se está en inundaciones. La gente se mete en el agua para poder cruzar. Las personas que trabajan en cultivos de arroz, las personas que trabajan en cultivos de caña de azúcar, los que hacen agricultura en general. Todo ese tipo de personas, las personas que trabajan con alcantarillado, por ejemplo, que siempre tienen que estar sumergidas en el agua. Y otro mecanismo de contagio es a través de la ingesta. ¿Cómo es esto? Cuando vamos al supermercado, compramos enlatados, por ejemplo, y las ratas, la grandísima población que hay, pueden en determinado momento, en algunos casos, orinar sobre estos envases y las personas no tenemos la costumbre de lavar estos envases y, por ende, al ingerir podemos contaminar. Es una enfermedad importante. Es un problema de salud pública. No ha sido eliminada todavía, mucho menos erradicada. Tiene unas características que la hacen confundir al inicio con otras patologías. Es grave, pero no debería morir gente por la leptospirosis. Sin embargo, tenemos defunciones en un momento dado. ¿Qué tipo de tratamiento se le debe dar a una persona que haya sido diagnosticada con esta enfermedad? Bueno, definitivamente no se ha evidenciado un contacto de persona a persona. Y si lo hay, es extremadamente raro. Las dos vías, como le digo, son contacto directo con aguas contaminadas, con orina de los animales enfermos. Y la otra, pues, que es, digamos, consumir alimentos o enlatados, embutidos. Embutidos, no, enlatados, perdón. Que tienen, pues, bebidas, que tienen conservas, lo que sea. Y el tratamiento, la ventaja de esta enfermedad es que el tratamiento es con antibióticos. Y antibióticos que son comunes, que están disponibles, que deberían estar disponibles en hospitales, en las clínicas. Y lo interesante de esta enfermedad, antes de pensar en el tratamiento, es el diagnóstico oportuno. Si esta enfermedad es diagnosticada oportunamente, las probabilidades de que no se complique son altas. Y la probabilidad de evitar la muerte también son altas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, doctora Yepes? El gobierno dice que en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados va a comenzar con la desinfección. ¿Cuáles son los síntomas y la desinfección de algunas zonas es suficiente? ¿O qué más deberían hacer las autoridades sanitarias para evitar la propagación mayor de esta enfermedad? Bueno, el tema este de la hepatización, recordar que esto es un poco competencia también de los gobiernos autónomos descentralizados. Todo debe ir enmarcado en un plan pre-invernal. Sin embargo, ya que estamos en esta situación, los síntomas, vamos un poco a diferenciar. Las personas que viven en la costa hay que diferenciar que puede ser dengue, que puede ser zika, chikungunya, que tenemos un caso en el país hasta ahora. Y las personas que viven en la sierra, que obviamente no han y no se han ido a la costa, que están en las principales ciudades, pueden confundirse incluso con un cuadro gripal. La estospirosis simula ser al inicio un cuadro gripal. Hay dolores de cabeza y dolores musculares, especialmente en las pantorrillas. También puede haber, digamos, un poco de náusea, un poco de vómitos, que incluso le puede hacer pensar a una persona que tiene una salmonellosis, que una intoxicación alimentaria, que comió algo que hizo daño. Sin embargo, este cuadro de cualquiera que sea debería desaparecer tres, cuatro, máximo cinco días después sin ninguna complicación. Normalmente desaparece, pero si luego de dos, tres días la persona nuevamente tiene síntomas y cada vez son más severos y hay una inyección conjuntival con que si tuviera conjuntivitis, empieza a poner las manos amarillas, los ojos amarillitos, el dolor de cabeza es mucho más intenso. Entonces, sí que casi con absoluta certeza ya la persona entraría en la fase grave de la estospirosis, que esta incluso puede durar de dos a cuatro semanas. Entonces, por eso es importante el diagnóstico entre los seis y los ocho días para, digamos, descartar que realmente se trate o no de una estospirosis. El sistema de salud público en Ecuador, como está en las actuales condiciones, ¿se presta como para atender, digamos, ahora tenemos 54 casos, pero en caso de que esto vaya incrementándose, ¿está apto como para poder tratarlos? A ver, primero veamos la respuesta, ¿no? Si es que tenemos disponibilidad de antibióticos como la amosticilina, como la diclosaxilina, como la penicilina y demás, sí que podemos responder. Empezando. Luego, el tema está en que la vigilancia activa, o sea, la vigilancia tiene que ser activa, tiene que ser intensificada y también lo otro que es importante es tener disponibilidad de medicamentos para hacer profilaxis. Una de las cosas que se hace en el manejo de brotes de la estospirosis, yo recuerdo en el 2008, trabajamos en conjunto dos veces el país y una universidad prestigiosa en el Ecuador para identificar las cero variedades de esta bacteria de la estospira, que tiene como doscientas. Y trabajamos mucho en la provincia de Manaví, sobre todo en la parroquia de Calderón, donde hay mayor cantidad de casos o había mayor cantidad de casos. Sin embargo, la quimio profilaxis con un antibiótico a la población que está cercana a donde se concentran los casos, sí que ayuda también a evitar la diseminación de esta enfermedad. Entonces, yo creo que teniendo disponibilidad de estos medicamentos, que no son nada del otro mundo, sí que podemos responder y lo importante es hacer una contención activa. Estamos en un periodo invernal muy fuerte, todavía estamos con los efectos del ciclón Yaku, el Inami prevé muchas lluvias hasta el 15 de marzo y como digo, la incubación de la estospira, que puede ser hasta 30 días, es lo que nos va a traer problemas y lo que pudiera ser que, además, esta confusión de cuadros, que si dengue, que si chica, que si chicungunya, el mismo COVID que todavía no se ha ido, que tiene una presentación que también puede simular al comienzo que fuese el estospira o al revés, la influencia, es decir, hay que estar muy alertas. Ahora, doctora, si hay síntomas que son parecidos o se pueden confundir con una gripe y si la persona se automedica, ¿qué puede ocurrir? Y en qué casos esta enfermedad termina con la vida de una persona, o sea, son personas que tienen problemas adicionales de salud, las que son más propensas a morir con leptospirosis o la leptospirosis como tal podría provocar la muerte. Bueno, definitivamente, cuando una persona enferma los primeros días, como digo, cuando se presenta de esta manera tan leve, que puede simular un cuadro catarral, que puede simular incluso una intoxicación alimentaria o tenga lo que sea, no hay que automedicarse, porque la automedicación, primero que pueden mascarar los síntomas que vayan a presentarse después, y lo otro que puede complicar con otras situaciones. Digamos que la persona piensa que tiene un catarro y se toma ibuprofeno, digamos, y resulta ser que lo que tú ves de enga, o chica o chikungunya, en la probabilidad de tener manifestaciones hemorrágicas por haber tomado un antibiótico, perdón, un medicamento, un antiinflamatorio, un esteroideo como el ibuprofeno, hace que puede desarrollarse un cuadro grave. Entonces, lo primero es no automedicarse. Lo segundo es lo que decía, si luego de cinco días o al sexto día, la persona no nota mejoría, empieza a tener las palmas amarillas, los ojos con una inyección conjuntival, entonces sí que hay que buscar inmediatamente la atención médica, para, digamos, evitar luego complicaciones. Ahora, las personas no mueren, la leptospirosis en sí tiene una letalidad, es decir, las personas que mueren únicamente por el hecho de enfermarse de leptospirosis puede variar entre 0.5% hasta 2.5%, es decir, máximo dos de cada 100 personas deberían morir por leptospirosis, pero la enfermedad como tal no causa la muerte siempre que exista un diagnóstico temprano. No es una enfermedad, y tenemos que quitarnos también esto del estigma de que un vulnerable se va a morir por leptospirosis. No, no tendría que morir nadie por leptospirosis si es que hay un diagnóstico oportuno y es que se empieza con el tratamiento a partir del quinto o que estoy en la enfermedad con antibióticos, como digo, y entonces no debería pasar más. A mí lo que me preocupa es que si bien el 76% de los casos están en Guayas y Manaví, dos provincias de la costa, sin embargo, tenemos cuatro provincias en la sierra que tienen casos por lo menos uno o dos, tres provincias en el oriente que tenemos un caso o dos también. Entonces, cuando ya tenemos este brote, esta diseminación, deberíamos empezar a hablar de una epidemia, y eso ayuda incluso a la toma de decisiones. Doctora, ¿hay algún, digamos, cuadro específico de personas que puedan ser más propensas a, tomando en cuenta las condiciones que usted nos mencionaba, por las cuales podría alguien contagiarse, pero, digamos, niños, quizás adultos mayores, etcétera? Bueno, a ver, el riesgo de contagio es casi que democrático, pero ¿dónde hay mayor riesgo? ¿Qué grupos poblacionales? Los niños cuando juegan en los charcos. Ahora que hay desbordamiento de ríos, mi consejo es que la gente no entra a estos ríos porque se mezcla el agua, el agua que viene con la orina de los animales. Como digo, puede ser un perro, ya se contagió en la estospira, una vaca, o las mismas orinas de ratas. Lo otro es las personas que trabajan en la agricultura, es decir, aquellas que trabajan en sembríos, arroz, de caña de azúcar, y las personas que estamos expuestas a las inundaciones, que hace que tengamos que meternos en el agua literalmente. Entonces, sí que se genera un mayor riesgo de exposición y de contagio. Ahora, cuando la probabilidad de que sea grave o menos grave, sí que depende también un poco de la vulnerabilidad. No es una enfermedad que mata por sí sola, pero sí como hay condiciones subyacentes. Por ejemplo, alguien que tiene una comorbilidad, diabetes, hipertensión, cáncer, edades muy avanzadas, sí que hay una predisposición mayor a responder de peor manera a la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer, insisto, es disminuir el riesgo, disminuir la exposición. Si mi consejo tuviera que dar, es usar botas de caucho. Al menos aquellas personas que están expuestas permanentemente a estas aguas empozadas y demás. Y lo otro, hacer como hacíamos al inicio con COVID, lavar todos los enlatados que compremos en el mercado, en el supermercado, en la tienda, con agua y jabón, antes de destaparlos desde la lata de atún, desde los frejoles, la bebida, lo que sea, para evitar contagiarnos en la estospirencia. Porque eso sí es una forma de contagio a través de la ingesta de estos productos. Doctora Yepes, como usted dice ya, los casos normalmente ocurren en la costa o en provincias costeras, pero se han repartido también a otras de la sierra y a la Amazonía. Y podría considerarse como una epidemia. Frente a una epidemia, ¿cuál debería ser la reacción de las autoridades sanitarias frente a esta posible nueva epidemia? Por un lado, ¿y qué medidas preventivas debemos tomar como sociedad en su conjunto para evitar que estos casos sigan propagándose? Más allá de los que usted ya ha citado, como el hecho de ponerse botas de caucho para no mezclarse o no introducirse en los charcos y jugar, pero es medio complicado que los niños que lo hagan, ¿no? Pero, ¿qué medidas preventivas también podemos adoptar? Bueno, el tema de la estospirosis, como le digo, al ser endémica en la región, siempre vamos a tener estos periodos. ¿Por qué? Porque la población de ratas es impresionante en los países. Entonces, no es una enfermedad patognomónica o específica de las provincias de la costa. Así que hay medio riesgo porque hay los embrios y demás. Pero en un periodo invernal como el que tenemos, y cuando se habla del fenómeno del niño, el riesgo de inundaciones está en todas las provincias. Por eso ya tenemos, en los datos oficiales, dos casos en Pichincha, dos casos en Santo Domingo, tenemos en Azuay, en Cotopaxi, en Morona, Santiago, Samorati, en Chip, en Napo. Entonces, en Santo Domingo, además, tenemos un fallecido entre cinco personas que enfermaron, es decir, una letalidad bastante alta. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos hacer énfasis a la preparación pre-invernal. Debemos hacer énfasis en esta articulación sectorial para que se produzca la desatización. Debemos trabajar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, con las empresas que tienen ganado para la vacunación de estos animales, porque era un tema que se venía dando, no sé si todavía será, que se vacunaba a los animales precisamente para evitar que se contagien. Y las comunidades, en un momento donde hay mucha lluvia, donde las aguas están empozadas, poco es lo que le podemos decir a la población, destruye el criadero, definitivamente bastante complejo. Sí tratar de no ingresar a los sellos cuando están desbordados, porque viene trayendo toda esta agua contaminada con orina de rata, y definitivamente buscar formas de eliminar los roedores en casa y no andar descalzos. Luego, el tema ya es intersectorial, el tema ya es un tema de Estado, el tema ya es un tema de articulación entre la autoridad sanitaria, entre los organismos competentes como ganadería, como la empresa privada. Y lo fundamental en este caso, para mí, es una quimio-profiláctica. Es decir, hago el cerco epidemiológico y automáticamente le doy un antibiótico como profiláctica a la población que está cercana, que está en riesgo de enfermar por la estospirosis. Por lo menos los grupos de mayor riesgo, dependiendo de dónde están. Aquí es importante mapear los casos. De acuerdo a donde estén, un cerco y la quimio-profiláctica. Es la única manera de contener la estospirosis. Porque lo contrario, insisto en lo que decía Alexis, si las personas enferman gravemente y aumenta el número de personas que empiezan con una histericia, porque no se desanticó oportunamente, que están amarillos, que están muy graves, de pronto no va a haber cama para tanta gente. Y tenemos influenza, que tenemos casos, tenemos neumonías en niños ahora mismo, el COVID que no se ha ido, y tenemos otras enfermedades como el mismo dengue, chikungunya, que también producen cuadros que ameritan ingresos hospitalarios. Doctora Yepes, yo sé posiblemente esto no es de su competencia, pero por información general, usted mencionaba que los mascotas también pueden transmitir la enfermedad. Pueden haber estado en contacto con esta agua contaminada, etcétera. ¿Qué síntomas presentan las mascotas? ¿Por qué uno puede tener mascotas en casa y contagiarse de las mascotas? Usted señalaba hace unos instantes. ¿Se puede tener ahí una idea de qué síntomas puede presentar una mascota y contagiarla? Realmente la sintomatología, realmente la sintomatología al ser una zoonosis es muy parecida. Hay fiebre, el animalito está muy atraído, muy decaído, pudiera eventualmente tener esta inyección conjuntival, pero lo importante es que si un animalito, nuestra mascota, cualquiera que sea la sintomatología que presenten, inmediatamente llevarlo al veterinario. También hay que tener cuidado, sobre todo cuando se saca a pasear a las mascotas, que al regresar a casa, limpiarle las patitas, para evitar que estén tomando agua, tienen la costumbre de estar tomando un poquito del agua en posada, porque ahí sí que ellos pueden contagiarse rápidamente a las tospirosas. Y por supuesto, algo que está de más decir, pero sin embargo, la recolección de las heces, de las mascotas, cuando están a pasear, hay que hacerlas con una funda y luego agarrar con otra bolsita, si es que no hay guantes, para evitar que nosotros nos contagiemos con el contacto con el excremento de los animales. Pero cualquier sintomatología que nuestro perrito, el gato, se muestre distinto de cómo es normalmente, implica una visita al veterinario. Estamos en una época invernal, los animalitos se pasean, los que están en la calle también están todo el día en el agua, entonces el riesgo es muy alto. No es solamente exclusivo de las vapas, también se infectan los perritos, también se infectan las vacas, pero esto es importante, una vigilancia epidemiológica y una contención integrada, intersectorial. Todo el Ministerio de Salud es complejo. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias por la información. Muy gentil. Gracias, doctora. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Lo propio. La doctora Catalina Yepes, epidemióloga, que ha estado con nosotros. Tiempo de despedirnos. Cerramos. Les vamos a conocer el pronunciamiento del arquitecto María de los Ángeles Duarte. Comentábamos con ustedes al inicio del noticiero que la información de ayer era que ella había abandonado la residencia del embajador de Argentina en Quito. Hace pocos minutos, en su cuenta de Twitter, María de los Ángeles Duarte, envié este mensaje al país, a mi familia y a mis amigos. Agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura, el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía. Y cita una frase de Martin Luther King, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Este es el mensaje de la ex ministra de Obras Públicas que estaba en condición de asilada y refugiada en la residencia del embajador argentino en Quito, que había además solicitado el asilo a la República Argentina y el gobierno de Ecuador, como lo dijimos nosotros en el comentario, no había emitido el salvoconducto para que ella pueda trasladarse hacia Argentina. Se desconoce su paradero, el mensaje que ha dejado en redes es de este que les acabamos de leer. Con eso nos despedimos. Un abrazo. Les dejamos bien acompañados, se vienen las Guarmis del barrio.